Ya, cállese, cállese, cállese VAMOS A JUGAR, VAMOS A JUGAR! ¿Y cómo no sabes jugar ahora? ¡Camellos! ¡Bien! ¡No, no, no! El que sale de adelante, que entre el primero ¡Ah! Qué mierda, no tengo snipe VAMOS A NADA, VAMOS A JUGAR! Por el tunnel, entra uno, por el tunnel, entra uno No me dejan avanzar Allá, fila, fila Dale, dale, acorrala no, Homero No puedo avanzar, no me deja avanzar Métanse, el túnel por el túnel No me deja avanzar Sí, pero aguante la perra No me deja avanzar, matado Métanse, métanse Métanse, métanse Únense, únense Métanse a C Métanse, amigo Por eso te dije Sal, sal, sal Ya, ya, ya Ganadas, ganadas, ganadas Todas las dos Qué pedo Cármense Tranquilos, tranquilos Agua, camión, vete, vete Coré, camión Echa para atrás, te ayudo Yo me voy, yo me voy Tengo que aguantar Ya, maté, maté Escápate, camión, escápate 8 7 6 5 4 3 Filase Te fue uno ahí, mono No, el me... Ahí se va el... La bomba No, me mató, bueno, lo maté Bajo la bomba Bajo la bomba Falta poquita, falta poco Bájala, baja Ahí vamos ¿Qué no hace? ¿Qué no hace rápido? Ahí voy, ahí voy Pero ya, que me van a matar Ahí voy, me están... ¡Vamos, vamos, vamos! Yo puedo acá por ese lado de izquierda Métense ustedes, métense Ay... Me mataron, me van a matar Loco, rápido Métanse La bajamos, la bajamos Bájala, bájala Me mataron, me mataron Ah, guapo Cuatro Está un poquito de bajarla Ya, yo la maté ¡Mato! Qué asco Tira granada, tira granada, tira granada Me maté Están ahí, ahí están ahí todos Queda uno, queda uno Queda la imagen, ahí voy, lo hacemos No, me mataron, me hicieron melee entre dos Lancen la... Ay, c... Mena, 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 mena Me culo, ahí viene la nada Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Miguel, a la izquierda está Miguel Aaaaaah Puta madre ¡Abre! ¡Ese guapetor! ¡Ay, put! ¡Ahí está uno, ahí está uno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cómo nos van a ganar, no pude! ¡Y con la piel! ¡Métese, vea! ¡Demonio, qué pedo demonio! ¡Tú también, cabrón! ¡No pude ser! ¡Métanos a escapar! ¡Cálmala, cálmala, cálmala! ¡Cálmense, vea! ¡Cálmense, vea! ¡Estoy en ti, estoy en ti! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me estoy bajando, me estoy bajando! ¡Ayúdenme! ¡Me estoy bajando! ¡Tú ven! ¡Ayúdenme! 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 ¡Me mataron ya! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Así, así, así! ¡Rápido, a muerte, a muerte por la fin! ¡Vamos, vamos! Solo queda uno ahí ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Por los lados! ¡Por los lados, por los lados, por los lados! ¡Ayúdenme! ¡Me mataron! ¡Mate a dos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Métense! 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 ¡Métense, carajo! ¡Ayúdenme! ¡Para que te pega! ¡Prega! ¡Prega! ¡Que yo salí primero por ahí, wey! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe adelantarse entonces? ¡Tres, dos! ¡Yo le estoy bajando la vez! ¡No! ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Ve, camello! Si puedes, métete. Si puedes, métete, camello. Dale, 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 métete, 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 métete. Allí hay dos, están heridos, están heridos, que no se les está heridos. Lo maté, lo maté, lo maté, sí. ¡Bájenos tú! Estoy... Bájenla, tú a la quinta. Ah, me mataron. Dale, 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 dale. Sí, salen un tres, sí, salen un tres. Eso, eso, eso. Y sacos, sacos, no salen a tres. Me mataron. No se peguen. No, man, siempre lasco ahí, oye, siempre me matan ahí. Fue la puta. Fue la puta. No, lasco atrás, lasco atrás, perdón. No, lasco atrás. Sí, ya, lasco atrás, sí, filo. Eh, creo que uno se fue, ¿no? No, no, no. No, era el win, era el win. Yo, yo fui yo. Lila, lila, lila. Ahí viene por Brasil, y toco, la hacia el túnel. Yo lo meto, yo lo meto Temo en la pila Mete, mete, mete Ostia, no tienes el hand nest, cabrón Bien, bien, bro Ah, yo me mató F1, Luisinho, no mami Buena, buena Ya, si pilla, hay que barrer el mago Pizze mes Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ah, Stranger Ah, Stranger Vamos, dale, mi bolín Salió el tren, salió el tren, invita la spark Vayan por arriba Cuidado de las granadas El principio, el principio Ay, demonios De puta, me pego Métete, demonios, métete Tira granadas Métete, camayo, métete, métete, camayo Ay, alguien, ya la de puede venir Mataron de arriba Demonios, era que entré De una granada Eso hice Pargan en D Ey, el Shadow se está echando todo Si, no estoy echando todo A mí me mató, pero por qué No mames, 5-0, loco Ey, se va a Shedder, se va a Shedder Sí, me empiezo, me lee Ayúdeme Ya, matame, ya, matame Están dos en... ¿Cómo se llama esta zona? En D, en D, en D La D, la D, la D La D, la D, la D La D, la D, la D La D, se salió el D, por qué se baja No, me mataron Ey, en D, me mataron Me pasó la D, me pasó la D Ey, alguien que nazca otro Otro en D No, te metas Con quién hablas, weón No estoy jugando Ey, qué pedo, se va uno Ahí, yo aparezco ahí, yo aparezco ahí Sí, tú dijiste, aparezco ahí Me voy a, me voy a Me voy a Me voy a, me voy a No me jodas, 0-5 Bájela, bájela Está en media, está en media Está en media de bajarla, bájela, bájela Por la EVA, yo por la EVA, yo por la E Está en, eh El Pong Ahí va, ahí va El Pong Ey, aguanten, acá podemos ganar Aguanten, listo Ya, mate Buena, ya ganamos Ey, déjenme matar a uno No, 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 no se confíen No se confíen, por favor Está, está, van dos, van dos para arriba Por arriba, vienen más Ya, morieron, ya morieron No, abandonesse No, abandonesse Ey, se va uno, se va Shader Ey, métase, Wigo, métase, métase, métase Ya, metí, ya, metí Te va a Shader a D Ya, ya, yo lo cojo Ya, ven, ven Ay, ven, ven Ay, yo lo cojo Ven, si no vamos a vayan todos a D Solo uno, dos Ya, ya, ya Oh, mira, ese Inter campeón como mata Te estoy diciendo que yo lo cojo Dale, 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 dale Toca a ir confiado Ey, acá atrás Arriba, 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 arriba Por el lado de D, por el lado de D Sí, sí, sí ¿De D? Yo, 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 yo aparecí en B Estoy acá en D igual Bueno, son Yo estoy naciendo en D Va, 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 va Va, mi, también el arriba y otro Por ahí Ahí se va Te puede ir para arriba Ya lo maté Ya, yo lo maté Ya, yo lo maté Ya, yo lo maté Karma, ¿estás jugando? Bueno, que me gustó Arriba, para arriba ustedes ¡Venga! ¡Para atrás! Buena ¡Para atrás! Uy, ya voy ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Mátalo! ¡Ya está listo! ¡Mátalo! Por arriba Por arriba ¡Vaya! 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 ¡Ai! ¡Arriba conmigo! ¡Yo! Yo, yo, no escondí Va ¡Venga! ¡Atráete! Ey, por abajo ¡Venga! 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 Venga, abajo atrás ¿Qué fue con Chabney? ¿Dónde fue? Se fue Dago para C Eh, Chabney, ¿Dónde fue Chabney? Estás jugando Dale, dale Mátalo ahí Chabney Te va Dago Hey, arriba, arriba, arriba Ahí está Armado, ya, ya ganamos Ahí viene ganada Chabney Mataron a los dos Sí Eh, bajaron Háganle, huevón Chabney 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 88 a 23 Jajajaj ¿Es remontable? No Sí, sí, todavía sí, todavía sí No, 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 no La vieja la bajé, ayúdame Un respawn, demonio, demonio respawn, demonio respawn Ahí te dejo, ahí te dejo Dani Miguel se fue para el... No Pásate, pásate, demonio, pásate, pásate La vieja la v, la vieja la v La mate, la mate Vájense, vájense, vájense Se va a nuestra base No, 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 ya no, ya no, ya no No pida, esquíles, cuando no se confíen No me vas a pasar los de, decime que No, uno no Bueno, bueno Me meto Me meto, me meto a la zona Buena, perro Ya ganamos, ya ganamos Mila, ya no van a aparecer ellos ya Imposible Yo creo que así pensaban los, los M, imposible Imposible, imposible Ya ganamos, buena, buena, buena Ya ganamos, ya ganamos Ahí nacieron dos Alianza LDS La mejor de Shadowgoon Amén Yo quiero campear a gusto Ey, vájense, déjalo, vájame 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 Vájame